¿Saben cómo los diputados, los senadores, la gente del gobierno puede demostrar que sí quieren trabajar por los chilenos? Bueno, partan quitándose todas asignaciones. No puede ser que tengan asignaciones millonarias, ¿y pa' qué? Pa' andarle llenando el estanque de benzina a la señora, a la polola, el teléfono gratis para los familiares. Está demostrado que se aprovechan de la plata de la gente. No todos, pero sí hay. Y de todos los lados políticos. Y a ustedes, señores, dejen de pelear de... No el de la izquierda, no el de la heredad de Charrobo, no los de la UDI son más ladrones, no los del PC son más ladrones. En todos los partidos de nuestro país hay hueones sinvergüenzas, descarados y ladrones. En todos. En todos. Ya está demostrado. Pero también en todos los partidos, espero, y lo han demostrado, hay gente decente. A esa gente decente que aún está en el Congreso, por favor empiecen a legislar para quitarse asignaciones y demostrarle a los chilenos que de verdad quieren trabajar por nosotros y no solamente lucrar y hacerse millonarios. ¿Saben cómo los diputados, los senadores, la gente del gobierno puede demostrar que sí quieren trabajar por los chilenos? Bueno, partan quitándose todas asignaciones. No puede ser que tengan asignaciones millonarias. ¿Y para qué? Para andarle llenando el estanque de benzina a la señora, a la polola, el teléfono gratis para los familiares. Está demostrado que se aprovechan de la plata de la gente. No todos, pero sí hay. Y de todos los lados políticos. Y a ustedes, señores, dejen de pelear, no el de la izquierda, no el de la herencia de robo, no los de la UDI son más ladrones, no los del PC son más ladrones. En todos los partidos de nuestro país hay hueones sinvergüenzas, descarados y ladrones. En todos. En todos. Ya está demostrado. Pero también en todos los partidos, espero, y lo han demostrado, hay gente decente. A esa gente decente que aún está en el Congreso, por favor empiecen a legislar para quitarse asignaciones y demostrarle a los chilenos que de verdad quieren trabajar por nosotros y no solamente lucrar y hacerse millonarios.